Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no va a venir a ustedes el Espíritu Santo. Y le dijo a los apóstoles, no se aparten de Jerusalén, quédense hasta recibir la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, Dios que nos guía, Dios que nos habla, Dios que nos sobrenaturaliza. El Padre nos creó, como dice Conchita, Jesús nos perdonó y nos redimió, pero el Espíritu Santo es el que nos hace santos, lo que nos hace parte de la familia de Dios. Hay que escucharlo con humildad, hay que dejarse mover por Él. Que Él sea, como decía nuestra Madre Conchita, todo el amor de mi corazón. Ya yo no quiero amar con mi amor humano, que es selectivo, es corto, es tan egoísta, tan falso. Yo quiero amar con el Espíritu Santo, que es el amor puro, el amor perfecto, el amor que da la vida por los que ama. Por eso hoy renovemos nuestra consagración al Espíritu Santo. Espíritu Santo recibe la total y perfecta consagración de todo mi ser. Dígnate de hoy en adelante ser mi director, mi luz, mi guía, mi alma y todo el amor de mi corazón en cada una de mis acciones y decisiones. Yo me abro a tus acciones sobre mi alma y quiero ser fiel a tus inspiraciones. Dígnate por María y con María, transformarme a mí, en una imagen perfecta de Jesucristo, para la gloria del Padre y salvación de mis hermanos. Eso es someterse al Espíritu, darle permiso para que obren tu alma y secundar sus inspiraciones, el oído atento al Espíritu como la Virgen María, el oído atento al Espíritu como Jesús para que Él guíe nuestra vida y sea todo el amor de nuestro corazón. Que el Espíritu Santo te guíe, te bendiga con sus siete dones, con sus carismas, con los frutos del Espíritu y que tocado por Él te conviertas en un santo, y yo también, para la gloria del Padre y salvación de los hermanos. Ser santo es parecerse a Jesús. Tener al Espíritu Santo es vivir como vivió Jesús. Que Él te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y recuerda lo que dice San Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo. Dios te bendiga. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano.